bueno mi gente pues aquí está la cajita donde viene la figura que compramos es la primera compró en en suburbia la neta nunca había comprado en esa tienda está grande la caja para la pinche figura que es solamente una pero vamos a ver qué tal qué tal viene no porque les digo esta es la primera vez que compramos una figura en suburbia y es en el lugar que la neta la demás más barral en otras y se me hizo media cara pagar 500 600 pesos por esa figura ahorita la van a ver la neta como que no valía la pena lo agarré al precio que creo yo estaba bien 200 pesos y así es que vamos a abrirla para ver de qué figura se trata gente bueno gente pues aquí está la figura que compramos es este de pool de titan hero se ve bien la figura vamos ahorita la vamos a abrir para que chequen ahí la caja y ahí dice de pool este lado también tenemos otra una descripción del personaje y en la parte de arriba también así vamos a checar qué tal está nuestra figurita de te tú lo vamos a pasar a abrir esta figura de de pool ahí viene también con con sus accesorios cheque viene con una con una espadita toda madre ahorita vamos a sacar bien para ver más de cerca de esta figura vamos a empezar a ver miren aquí está bueno la espada está chida no la madre y aquí tenemos a nuestra figura de 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 pool dejadme está aquí ya vean la miren la cara no está tan mala se me figura mucho el cuerpo de de winter soldier de estas mismas figuras de 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 deadpool de de titan hero chequenlo un plástico rojo con unas partes pintadas en negro a chequear articulación a ver puede rotar la cabeza muy poquito lo mueve para arriba y para abajo ahí ven esta parte de la máscara también se ve chida puede rotar el brazo ser lateral están laterales tiene articulación aquí en la parte de la muñeca las piernas también están para arriba para atrás no nos puede hacer y abriendo las piernas ahora vamos a ponerle su espada a nuestro deadpool chequen eh que tal se ve se ve toda madre no quedó chida no esta figura de deadpool todavía nos hace falta encontrar el bootleg y también agarrar la figura de wolverine de titan heroes déjenme sus comentarios mi gente si les gustó este video